Lo prioritario fue primero el apuntalamiento de las casas que están con riesgo de colapso. Son en total 12 viviendas parcialmente afectadas, las cuales a través de personal de la Dirección de Arquitectura se realizó el apuntalamiento para evitar que pudiera ocurrir algún hecho que lamentar. También estamos trabajando en recomponer la situación sanitaria, es decir, habilitar los baños a medida que el agua ha ido bajando, ha ido dejando instalaciones afectadas. También con personal de la Dirección de Arquitectura, más colaboración del municipio y los propios vecinos, se están habilitando los baños para que la gente pueda tener una situación sanitaria óptima dada las circunstancias del caso. Ya en esta semana, después de los relevamientos, hemos empezado a demoler las viviendas que están con riesgo de colapso, para inmediatamente empezar la reconstrucción de esas viviendas. Por supuesto, como obra del Estado, estamos tratando, estamos viendo de garantizar la seguridad, es decir, que las viviendas se van a construir con sistemas aptos, tanto para las cuestiones climáticas que hoy tiene Tilcara. ¡Gracias!